Las finanzas constituyen un campo de la administración de empresas que se ocupa de todo lo concerniente al valor. Se ocupan de cómo tomar las mejores decisiones para aumentar las riquezas de las acciones. Esto es, el valor de sus acciones. Por eso resulta relevante estudiar el curso Finanzas Corporativas 2. La asignatura desarrolla a un nivel logrado las competencias transversales de gestión organizacional y evaluación del entorno de negocios. En virtud de lo anterior, su relevancia se fundamenta en evaluar el valor del dinero en el tiempo, las decisiones de inversión, financiación y de su planificación. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de gestionar el valor del dinero en el tiempo, las herramientas financieras, el financiamiento por deuda, la administración del riesgo, la planeación financiera y la administración del capital del trabajo. Y las fusiones, control, corporativo y gobierno. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.